Los que reñan para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te la dolo, mi vida. Hombre, toma tu atención, que será tu corazón y el mío. Los que reñan para ti, con ellas quiero decir, te la dolo, mi vida. Los que reñan para ti, con ellas quiero decir, te la dolo, mi vida.